La BCL es una de las competiciones más atractivas del baloncesto continental y hoy en el canal te presento 10 jugadores que debes seguir de cerca. Está finalizando la fase regular, o la primera fase de la competición, y hay nombres que merecen la pena para Liga CB y para Euroliga. ¿Quiénes son? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de la BCL, de la Basketball Champions League, una competición en la que tenemos representantes como Unicaja, como Tenerife, como Uca Murcia y como Breogán. Y vamos a hablar, bueno, pues de jugadores, de nombres que merecen la pena analizar y tener en cuenta. Para mí ha cogido un gran nivel la BCL en los últimos tiempos, yo creo que incluso equiparándose en algunos momentos con la Eurocap, uno camino directo a jugar a Euroliga, otro camino directo, bueno, pues a crecer, desarrollarte como jugador y seguramente darle salto a la Euroliga, pues pensando, por ejemplo, en el caso de Bonsi Colson, que ha sido jugador en Maccabi de gran nivel y de gran impacto, Chima Moneke, MVP de la BCL con Manresa, ahora jugador del Vasco, haciendo grandes números en Euroliga, o TJ Shorts, que va camino de hacer MVP de la BCL y MVP de la Eurocap. Y vamos a hablar de ello, vamos a comentar muchas cuestiones sobre estos jugadores y los vamos a analizar. Bueno, evidentemente, dos premisas. Una, no están los jugadores que juegan en la Liga CB, creo que no tiene sentido, si es descubrir, pues hablar de lo bueno que es Perry o de lo bueno que es Tyson Carter o de lo que me sigue gustando más de Niño Huertas o lo bien que lo hace Jaime Fernández o Justin Anderson, por ejemplo, por poneros un jugador del Brogano o Dilan Ennis en UCAM Murcia. Y tampoco vamos a hablar del caso de Kailalman, que ha cambiado de Darusa Faka al Besiktas, que es otro jugador que yo llevo repitiendo mucho tiempo que no sé qué está haciendo sin jugar la Euroliga todavía. Pero bueno, esta ya es mi teoría después de haber pasado por París Basket. Así que lo único que me gustaría es que si te gustan este tipo de vídeos los apoyes mucho, que te suscribas, que lo compartas con gente que le guste googlear, ahora que llegan las navidades, darte una vueltica y ver, oye, pues mira, voy a ver estos jugadores que me comenta Serjo, le voy a echar un ojo, voy a buscar en YouTube también, porque hay muchos jugadores que para mí tienen potencial Euroliga. Voy a hablar de jugadores que hemos visto en el grupo Unicaja y luego jugadores que también han estado en otros grupos y que merecen la pena destacar, exteriores, interiores, más jóvenes, más veteranos, más realidades y que incluso algunos ya hemos comentado cosas aquí en el canal. Por ejemplo, dos que han estado en el grupo de Unicaja de Málaga, que es el grupo en el que estaban Peristeri y Le Mans. Voy a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, del Peristeri, del proyecto de Vasilis Hispano. Les voy a hablar de Jalen Hans, que el año pasado de repente emergió aquel rumor de que el Vasconia lo quería y que después de haber cambiado de AEK a Peristeri sigue demostrando que es un jugador con un potencial físico brutal. Un mini Wave Balwin, ¿vale? En el sentido de por su potencial, por su fuerza, para penetrar, para jugar. Está en 15 puntos, un rebote de 2,4 resistencias, 34% en triples, que era uno de sus caballos de batalla. Y os recuerdo que aquí hablamos con Pierre Oriola sobre jugadores que están jugando en Grecia y que pueden dar ese nivel. Él habló de Jalen Hans con su futuro para Europa. Me gusta mucho la potencia que él tiene. Yo creo que además se está desarrollando de manera correcta. Veremos si el año que viene quiere dar el salto, pero los números que está haciendo Jalen Hans son bastante interesantes. Y el Le Mans, bueno, pues voy a hablar de Bante Jones, ¿vale? Que es otro jugador del conjunto francés que merece la pena analizar. Un base de un 82, 25 años, que está haciendo muy buenos números, aunque tiene un handicap muy gordo, muy gordo. 14,6 asistencias, dos rebotes para él. Y es bueno, buenos números. Atentos a esto. Yo creo que es algo limitante para poder jugar en competición más arriba, que es un 10% en triples. Pero evidentemente con esos porcentajes te da la sensación de que no puede llegar. Por eso he dicho que no es todo para Euroliga, sino que es para poder ver el mercado de fichajes y que igual en verano vemos que algunos de estos jugadores han firmado, por ejemplo, en la Liga CB, que es una competición también muy competitiva para ellos. Vámonos a Grecia otra vez, porque vamos a hablar del Prometheus para atrás, que cambió Eurocap por BCL este año, donde hemos visto salidas de algunos jugadores que incluso han venido a España. Y quiero hablar de Anthony Cowan, que se está hablando mucho de él en los últimos días, porque Milán quiso firmarlo. Ya lo habíamos visto el año pasado jugando en Eurocap. Muy buen jugador. Y que está firmando 17,5 asistencias, dos rebotes por partido en Prometheus para atrás. Tiene un 28% en triples, un poco el perfil de anotadores y de jugadores en estas posiciones. Y que, bueno, a mí me parece que es un jugador que físicamente está preparado para la élite. Es un jugador con muchos recursos para buscarse la vida. Y que ya, bueno, pues este segundo año en Prometheus para atrás le está dando ese salto de calidad. ¿Para jugar en Euroliga un equipo como Milán que te va a pedir todos los días ser un jugador fiable, sostenible? No lo sé. Yo creo que el crecimiento va de otra manera, por lo menos en mi forma de ver. Yo creo que no es un jugador que te sorprenda tanto, que pueda dar ese paso. Ya lo vimos el año pasado, el caso de Chima Monet, que entró a un equipo en velocidad. Y de, aunque fue incluso el medio de una jornada ante Vasconia, recuerdo, le costó. Le costó. Y, bueno, pues hasta que no ha pasado un segundo año y ha encontrado un contexto adecuado, pues Chima Monet no ha brillado. Y para mí Anthony Cowan puede tener un poquito de esto. Él todavía no ha jugado en una gran liga, no ha jugado en la CB, no ha jugado en Alemania, que es muy competitiva, o en Italia incluso, que está creciendo mucho. Y yo no sé ese salto qué tal lo llevaría. Pero ahí os lo dejo. Nos vamos a Alemania porque hay que hablar de Ludisburg, que es esa cantera inagotable de jugadores. Muchos norteamericanos pasan por allí y acaban brillando luego y haciendo grandes carreras. Y quiero hablaros de Javon Graves, ¿vale? Un jugador de 24 años, 1-91, que está firmando 18.6 rebotes, 5 existencias numerazos de Javon Graves en este inicio de temporada. Ludisburg, que mucha gente recuerda que llegó a la Final Four de la BCL en Bilbao y está jugando a gran nivel. Yo tengo ganas de ver este tipo de jugadores. Además, ¿sabes lo que pasa? Y es cierto, porque al final hay sitios donde tú coges ese punto de fama, de desarrollar talento. Pienso en Ratefalur cuando habla en Alemania por talento joven. Pienso en norteamericanos que quieren dar salto a la Euroliga. Pienso en el caso de Ludisburg, Baskonia para un salto de NBA o otro equipo Euroliga modo Final Four. Coges una fama, la desarrollas y en muchos jugadores que se te van acercando casi como un imán, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues, Javon Graves es un jugador a tener en cuenta y que, oye, tiene 24 años, todavía es muy joven y que puede dar ese salto poquito a poco. En Turquía hay cosas que contar, ¿eh? Y vamos a hablar ahora de dos, uno del Pinar Karsiyaka y otro del Tofas Bursa. Voy a hablar de Vernon Carey Jr., jugador de 22 años, 2-0-8. Estoy atento siempre a los jugadores grandes porque ya sabéis que a mí me gusta un poco ver cómo va esa posición, cómo evoluciona, qué talento llega desde Estados Unidos. Y estamos hablando de un jugador de 18.7 rebotes en la BCL. Es cierto que la BCL y la EuroCup son competencias en las que si tú tienes talento y un poquito de físico vas a brillar. Pero el salto es complicado darlo, ¿no? No es fácil hacer lo de Jonathan Modley, no es fácil hacer lo de Mike Ochar o incluso Tyreek Jones esta temporada. Los tres a los jugadores provenientes de la EuroCup. Pero creo que es un jugador a evaluar, a tener en cuenta y a valorarlo. Es un jugador que no lanza de tres, ¿eh? Es un jugador que vive cerca del aro, que tiene casi un 70% en tiros de campo. Pero bueno, Vernon Carney Jr. es un jugador, Carey Jr., perdón, que lo tenéis que tener en cuenta en el radar. Jugador de Pinar Karsiyaka. Y este es uno de mis favoritos y que a mí me duele en el corazón porque me pareció tan especial verle jugar en Hamburgo y que no haya llegado a Euroliga por su mala cabeza, sinceramente. Y es el nombre de Caleb Holmes, de que no voy a parar de repetir que quiero verlo un día jugar a Euroliga. Está firmando en Tofasbursa 18.4 rebotes, tres asistencias, 49% en triples. Jugador, ya lo he hablado muchas veces de él, es más de dos metros, que echa el balón al suelo. Pero es un jugador especial, jugador distinto, ¿vale? De los pocos, un rara avis, ¿no? En el baloncesto actual. Más jugador perfil en NBA en el sentido de que puede jugar en tres o cuatro posiciones en el campo y no es un base al uso, no es un alero habitual. Pero me parece que es un jugador que podría brillar en algunos contextos en Euroliga y que, bueno, pues seguramente las decisiones del año pasado, apostar por ir a San Petersburgo, este año ir a Turquía, pues le ha hecho perder un poco esa órbita. No lo sé si este año algún equipo quiera arriesgar, ya sea en invierno o con la posibilidad de hacerlo en 2024, en verano. Y me quedan cuatro nombres, dos de la ECA, uno del Solet y otro del Vilnius, del de Tuborritas, de toda la vida. A la ECA, quiero hablar de Justin Tillman y quiero hablar de Bifundu Kabangele, que este es un jugador del que hemos hablado mucho porque podía venir de NBA a Europa, ha optado por ir a la ECA y, bueno, su rendimiento es muy alto. 10.6 rebotes para Bifundu Kabangele, 26 años, 2-0-6, jugador del que se está escribiendo mucho, del que incluso ha hablado Venecia, que lo quería firmar para sustituir a Bruno Caboclo, el jugador que nunca llegó, el brasileño, al equipo transalpino, al equipo de Neven Espagia y Justin Tillman está en 17.7 rebotes con un 67% en tiros de campo. Esto lo he hablado bastante en verano, yo os recomiendo que ya os quedéis por aquí si os gustan este tipo de vídeos porque hacemos muchas reflexiones, damos muchas vueltas sobre el mercado, evaluamos qué situaciones están llamando más la atención y es cierto que el año pasado Turquía y Grecia han sido sitios donde firmar jugadores, donde equipos ACB, equipos Euroliga se han querido reforzar y Turquía pues yo creo que también es un país donde se paga bien al jugador y que puede ser una buena cantera. Jugadores que han estado, pienso en Cody Miller-McInter, fijaros, el descubrimiento después de haber descendido en Turquía, el merkez Efendie ha firmado, tenía Maxey de Guerrero Lénico-Rocaópulos, vimos a Turel, jugador de Valencia-Basquet, también jugando en Turquía, es decir, ha habido muchos jugadores que han dado ese paso y Grecia es lo mismo, Grecia por ejemplo, Mike James salió de allí antes de dar el paso por Vasconia y luego ya, bueno, pues continuó su carrera Grecia-Rusia y ahora en el Principado de Mónaco. Así que Justin Tillman, Bifundu Kabanghele, jugadores jóvenes, jugadores de potencial, jugadores que pueden dar el salto a la Euroliga, que yo creo que en posiciones interiores interesa mucho. Luego veremos también cómo desarrollan o cómo terminan la temporada. Quiero hablar de Cholet porque quiero hablar de Gérald Ayayi, que es un jugador que me apetece mucho comentar, estamos viendo números y cifras en este Cholet en el que está haciendo 14.4 rebotes 3 asistencias, porque yo tendría en cuenta que iría valorando, siempre atentos al mercado francés porque su adaptación física a lo que es el paso a Liga CB, por ejemplo, me parece súper interesante, 44% en triples, esto es lo que más me ha llamado la atención de los números de este jugador. Y por último nos vamos a Lituania, donde ha habido jugadores que han ido creciendo con el paso del tiempo, bueno, ahí tenéis al Wolves en la Eurocup, bueno, jugadores como Oliad Kabelis, pues aquí también el de Tuborritas, que llegó a jugar Euroliga en su momento. Quiero hablar de Justin Gorham, o Gorham, ¿vale? Como le queráis llamar. 11.8 rebotes 2 asistencias, un jugador de 2-0-1, 25 años, y que bueno, pues puede ser de esas apuestas también llamativas, que seguramente no para Euroliga, pero sí que en posición Eurocup, por algún equipo de ACB, pueden intentar firmarlo en el verano. Todavía hay tiempo para hablar de nombres que puedan dar el salto con esos dos fichajes para cada equipo ACB, o dos fichajes para cada equipo Euroliga, vídeos clásicos de cada año aquí en el canal, pero me apetece, me apetece mucho traer este nombre, porque es otro jugador de este perfil que también tiene el Wolves alguno, que te puede dar ese rendimiento. Así que nombres interesantes, es una competición muy divertida, en la que además tenemos posibilidades claras de conseguir el título, vamos a ver si este año el baloncesto español consigue hacer el triplete en las tres competiciones, el año pasado Tenerife y Unicaja perdieron en la Final Four de Málaga, pero Gran Canaria hizo lo propio y Real Madrid hizo también lo suyo ganando en Kaunas en la Final Four, y veremos si lo acaban consiguiendo. Lo que está claro es que nosotros lo comentaremos por aquí y analizaremos absolutamente todo. Nos vemos en el próximo vídeo, a disfrutar del básquet. Hasta luego, adiós.